Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple con Antonieta Sea. Estamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Este es uno de los hospitales de los complejos hospitalarios más grandes e importantes del país. Pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a platicar con el Dr. Carlos Cuevas García. Él es neurólogo y es especialista en movimientos anormales. Es el director de la Unidad Médica de Alta Especialidad de este centro médico. Vamos a hablar sobre uno de los síntomas que no son tan visibles como una silla de ruedas ni tampoco son tan invisibles como el dolor o la falta de sensibilidad. Estos síntomas nos pueden causar pena a los pacientes cuando los presentamos en un estado más avanzado. Son el temblor, la ataxia, la espasticidad y la debilidad. Acompáñenme a conocer al Dr. Cuevas que nos va a platicar más sobre estos síntomas. Pues ya estamos con el Dr. Carlos Cuevas y como dijimos vamos a hablar sobre la ataxia y los temblores. A ver doctor, explíquenos, ¿qué es la ataxia? Buenos días, muchas gracias. La ataxia es una manifestación clínica, es una alteración de la coordinación, del balance y del movimiento. Normalmente el movimiento motor, porque hay muchos tipos de movimientos, el movimiento motor está coordinado a través del cerebro, de la parte frontal, de una cosa que se llama tallo cerebral, que es donde sostiene el cerebro, y la parte posterior que es lo que nosotros llamamos cerebelo. Esas estructuras junto con la médula espinal coordinan que cualquier movimiento que nosotros realizamos sea muy cercano a la perfección. Bueno, somos unos seres humanos que estamos en limpia de estación por esa evolución del frontal y por esa coordinación que tenemos que va de lo simple a gente que hace gimnasia, hace cosas maravillosas. La ataxia es un problema que se genera precisamente de alguna lesión, en el caso de la esclerosis múltiple, en zonas muy específicas, particularmente del tallo cerebral, particularmente de la médula, particularmente del cerebelo. Eso va a producir que haya un trastorno del movimiento, sobre todo cuando el paciente, la ataxia se puede presentar cuando el paciente está sentado, o cuando el paciente está parado, o cuando camina. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo, solamente acostado no le pasa. Es un problema que se genera básicamente cuando el paciente tiene la necesidad de estar parado, se necesitan muchos, muchos reflejos automáticos que se pierden durante la ataxia. Por eso es que se pierde el equilibrio y la coordinación. Por eso se pierde el equilibrio y la coordinación, porque nosotros le llamamos movimientos finos. Son movimientos complejos, que requieren, por ejemplo, tocarse la nariz con el dedo. Requiere un proceso muy alto. El paciente que tiene ataxia, aparte del problema que tiene es que la mano se le trastoca y no llega al objeto. Cuando camina el paciente, el paciente que tiene ataxia se empieza a mover para adelante y para atrás, porque el control de la parte medial del cerebelo se altera. Y cuando el paciente camina y se va de lado, va caminando y se va cayendo, empieza a caminar como chueco, como mal, el paciente tiene el problema porque el cerebelo del lado derecho está afectado y camina como borracho. Y no nada más es el movimiento motor y la marcha. También se compromete el lenguaje. El lenguaje, la articulación del lenguaje requiere esos mismos centros. Y el paciente que tiene ataxia o alteración también del cerebelo, habla con una característica que le llaman lenguaje escándido. Es un lenguaje que arrastra un poco la lengua, arrastra las palabras, arrastra las letras. A veces es poco inteligible, le baja el sonido. Y eso lo hace que sea un lenguaje con dificultad, que característicamente le pasa a los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Entonces, ¿no nada más afecta los brazos, las piernas, las extremidades? ¿Puede afectar cualquier parte del cuerpo? Puede afectar. La ataxia se divide en ataxia troncal, cuando el paciente se para y hace esto, o se va para adelante o se va para atrás. Y ataxia de las extremidades, ataxias laterales o ataxias que se presentan sobre todo cuando el paciente se va de lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, cuando utiliza los brazos o cuando utiliza las manos. Nosotros hacemos pruebas y vemos en el ataxia que el paciente, básicamente la ataxia traducida a lo más simple es una falta de coordinación o una incoordinación, un desbalance y una falta de certeza para alcanzar un blanco. En el caso de las manos, cuando uno toca, se toca la nariz, el paciente hace esto característicamente. Cuando agarra un objeto, el paciente busca y hace estos movimientos para tocarlo, para ponerse un anillo, para ponerse un reloj. Y cuando camina, básicamente el paciente abre las piernas como un mecanismo de autodefensa para no caerse. Abre la base de sustentación, camina con la base amplia y camina trastabillándose porque pierde muchos sistemas automáticos. Las extremidades dependen del cerebro y de la médula y las órdenes que le dé el cerebro al tronco y a las piernas y a los brazos para que se mantengan erguidos y caminen perfectamente, está trastocada por una pequeña lesión que a veces son de milímetros que se presentan en el tallo cerebral o en el cerebelo o en las vías que conectan estas regiones que a su vez tienen relación con la parte frontal del cerebro e incluso tienen que ver los oídos y el sistema vestibular que es un sistema que tenemos como especie de sensores y como de antenas parabólicas que se mueven, que se conectan con los ojos y con todo el cuerpo. También puede verse mucho a veces en la escritura, por eso es que te cambia la letra. Sí, el paciente... En movimientos finos. Una de las cosas que más preocupan al médico cuando ve a un paciente con esclerosis múltiple es que tenga una ataxia que se acompaña además de temblor y la ataxia por sí sola se relaciona más a una... Hay una conexión entre el tallo cerebral y el cerebelo, es una conexión así como se ve en mi dedo, que por alguna razón biológica afecta mucho a pacientes con esclerosis múltiple. Cuando se trastoca esa parte que se llama pedúnculo cerebeloso, el temblor y la ataxia que tiene el paciente es severísimo, el paciente a veces no se puede parar, necesita tener un sustento, a veces lo tienen que levantar, no se puede mover y cuando el paciente escribe, el paciente tiene una gran dificultad porque la precisión con la que se realiza el movimiento hace una escritura errática, una escritura poco intelegible, de tamaños diferentes, que no se puede leer y que hace que obviamente el paciente se sienta limitado. Y a eso le tiene usted que sumar la parte psicológica, que el paciente se siente mal porque está haciendo alguna actividad, se pone nervioso y eso altera y escribe todavía peor. ¿De qué depende que en algunos pacientes tiemblen muchísimo? O el mismo paciente, que haya días en los que tiemblas poquito y de repente hay días en los que tiemblas muchísimo y te cuesta hasta agarrar un vaso o algo por el mismo temblor. Depende mucho, en general los temblores, el temblor en general de cualquier tipo, de cualquier enfermedad, es un síntoma o un signo que depende mucho del estado emocional del paciente. Mucha gente no lo sabe, pero a veces el paciente se cansó mucho la noche anterior, se desveló, en otras enfermedades tomó alcohol, está fatigado y al otro día está nervioso, está cansado y eso le aumenta el temblor. Un paciente, por ejemplo, que tiene temblor, si nosotros lo estresamos en el examen, el paciente puede tener un temblor pequeño y lo ponemos a contar y el temblor inmediatamente le ponemos nervioso y el paciente le brinca, que obviamente el paciente no puede, le cuesta mucho dolor. Sí, no lo puedes controlar. Y entonces, si uno educa al paciente, le dice, mire, usted cada que se ponga nervioso, cansado, fatigado, desvelado, triste, si se pelea con su esposa o su esposo, seguramente le va a aumentar. Y en esclerosis con temblor es importante, eso no quiere decir que el paciente tenga un brote. Quiere decir que tiene una exacerbación de un síntoma, un signo muy importante que produce discapacidad. Sí, no estás empeorando, no nada. No está progresando. Y va y viene. No está progresando la enfermedad porque si el paciente se relaja, si el paciente lo toma con calma, si toma algún medicamento que le quite un poquito la ansiedad, seguramente el temblor se le va a quitar. Digo, es un síntoma incómodo, por decirlo de alguna manera. Es difícil manejar a veces este temblor y más cuando no quieres que todo mundo se dé cuenta de que empiezas a temblar. ¿Pero hay medicamentos o cómo se puede controlar? Hay medicamentos específicos para todos los temblores, que van desde medicamentos que tienen efectos sobre el propio temblor, que lo aminora o lo quita en muchos casos. Hay medicamentos que tienen efectos ansiolíticos, precisamente por la asociación tan estrecha entre la taxa, el temblor y el estado emocional, que muchas veces se dan medicamentos que tienen efectos sobre el temblor y medicamentos que tienen efectos sobre el estado emocional. Se pueden dar ansiolíticos, se pueden dar una gama de medicamentos que son anticolinérgicos, blocadores beta, medicamentos que usan los pacientes que usan Parkinson, que amenoran el temblor. Hay aditamentos especiales, por ejemplo, para escribir, si el paciente tiene temblor, una cosa que se ha demostrado es que en las escuelas utilizan unos como cuadritos para los niños, cuando no agarran bien la pluma. Al hacer más grande la manera, el espacio que agarra, la letra se puede mejorar. Y hay unas especies de polainas que tienen unas como pulseras que tienen pesitas. El temblor hace esto en el paciente, sobre todo en el paciente con el clorosis múltiple. Si usted le pone una pesa, la pesa mejora el temblor. ¿Pero hay que tenerlas todo el día? Hay que traerlas puestas cuando se toca, cuando tiene actividad, por ejemplo, si hubiera una comida. Hay unas pulseras muy bonitas que no parecen pulseras, no parecen de enfermos y tienen un peso, tienen unos cuadritos que se pesan y le van a poner por gramos para ayudarlos. Y cuando el temblor es muy intenso, cuando el temblor es muy discapacitante y la taxis muy grande, hay cirugía. Hay cirugía, hay publicaciones grandes de cirugía de donde esta conexión que yo lo comento, se le bloquea y el paciente mejora mucho. Obviamente hay que meterlo a cirugía. Y hay una cirugía que hacemos en el Seguro Cell para otros pacientes que es Parkinson, por ejemplo, que se llama estimulación cerebral profunda, donde se mete un aditamento especial dentro del cerebro. En el caso de esclerosis múltiple se ha usado y en algunos pacientes el resultado es espectacular, sobre todo para que el paciente esté funcional. No le quita la esclerosis múltiple, no le evita los brotes, pero sí lo hace que aquí obviamente, como ustedes bien saben, el tema es funcionalidad. Bueno, esto ya como en casos extremos. En casos extremos. Normalmente el paciente rehabilitándose, haciendo ejercicio, fortaleciendo sus músculos, utilizando aditamentos, utilizando algún aditamento especial de peso o tomando medicamentos puede mejorar. ¿También hay medicamentos que causan temblor? Muchísimos. O sea, una de las grandes problemáticas del médico y sobre todo para nosotros los neurólogos es que el paciente debe tener mucho cuidado. El paciente con esclerosis múltiple es un paciente joven, pero eso no lo exime de tener cualquier enfermedad. Y ahí a veces va el paciente, no sé, que tiene problemas abdominales y le dan algún medicamento para mejorar la motilidad intestinal y ese medicamento le facilita más temblor. Y el paciente llega contigo, doctor, me aumentó el temblor y me cambió la taxis y estoy muy mal. Y a veces hay que retirar el medicamento. O sea, sí, ese es un buen punto. Habría que los pacientes deben estar conscientes de que toma medicamentos y que tiene temblor y avisarle a cualquier doctor que le tiene que... El doctor, si no sabe, preguntarle al especialista si puede utilizar ese medicamento. Ese medicamento. Ahorita me surgió una duda. ¿También puede afectar el tragar, el deglutir? El temblor, sí. ¿La taxia? La taxia del tronco es toda la línea media. ¿Por eso es que luego no puedes tragar? ¿Que sientes que algo se queda aquí? Puede tener lo que nosotros llamamos disfagia. Dificultad para tragar líquidos, para tragar sólidos o los dos. Y puede tener otra cosa que se llama disfonía. El problema de todo lo que nosotros tenemos en la línea media va a la respiración, va al lenguaje, va a la manera de hablar y va a la marcha. Entonces el paciente que tiene trastorno de marcha puede tener... El que tiene ataxia para el tronco, que se está moviendo así, puede tener dificultades para hablar. Para hablar, no bajarle el sonido ni arrastrar el lenguaje, sino que además le suba y le baja el tono. Como cuando uno está malo de la garganta, que no puede hablar bien, eso también se presenta, es un buen tema. Y el otro, que va también en la línea media, y que empeora todo esto, es depresión. ¿O sea, la depresión va ligada a la taxia? Puede estar ligada a la taxia. Si tiene mucha taxia, el paciente... Todo lo que son síntomas de la línea media, frontales y hacia abajo, ahí está el control urinario, el control del tronco, el control de la empatía de nuestro deprimido, el habla. Todo eso se puede afectar cuando un paciente tiene una lesión de la línea media. No, pues ya vimos que son muchas cosas, que son síntomas que están y que luego no son muy conocidos. Sí. ¿Qué le parece, doctor? Que lo dejemos hasta aquí. Y en la próxima cápsula vamos a hablar un poquito de la pérdida de fuerza. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea en Facebook y Twitter. Y suscríbanse a este canal para que reciban el aviso cuando tengamos nuevo contenido. Gracias.